un gran saludo chicos para gelo villalas un gran mea un bro y tiene sin producir en tu nombre por si acaso y también un gran saludo para josé sebastián carrera almeida un gran mea o chicos muchas gracias por suscribirse y comentar en los vídeos y más comenzamos el intro mejor dicho el vídeo me ha hecho como esta minosa minecraft minosa un gato gaming y bienvenidos a una sección llamada pregúntale al gato me hago en otra palabra chicos sería nada más y nada menos que responder tus preguntas y chicos sus preguntas que dejó en los comentarios de una manera fácil divertida y concisa como por ejemplo la pregunta muy clásica de por qué me 15 de todo plano y yo tengo que entre de la prueba varias personas chicos de suscriptores no suscriptores suscríbase por favor voy a mucha canal hoy chicos tranquilos asusten ese es mi skin normal de siempre el curso en 3d pero no sé por qué alguna vez cuando usan los launcher y la un chero lo lancha normal no lo aceptan en la parte de 3d no lo activan tiene que activarlo es muy fácil chicos simplemente las opciones a mi aspecto el todo le pones y capas y manejando así quiero sí por los y suscríbete también una derecha así si esto bueno lo normal no quiere su bordo de izquierdas y de diestro derecha normal la cara de aceptar las aceptar nuevamente volver al juego y está un buen ver todo está bien bonito hasta mi colita se ve genial yo sería todo un buen ver es un vídeo súper muy sencillo pues el pauta simple sin preguntar respuestas preguntar respuestas y nada más dejando dudas en los comentarios y suscríbete chicos sin más me tome y me se pide chao chao un gran y hermoso miau nos hace de pronto que no te pide chao un gran y hermoso mi amor y me hagan un gran y hermoso mi amor y